Transparencia canalizada en idea, juventud reflejada en iniciativa, dueño de un espíritu innovador. Hoy en Actualidad Nikkei, Oscar Acamine. Oscar, cuéntanos sobre tu proyecto Chamba en Restaurantes. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer una comunidad digital en todo lo que es el ámbito culinario. Le decimos comunidad porque no solamente damos ofertas laborales, sino también tips y material muy interactivo que en realidad le puede servir a la persona que está viendo la publicación que nos sigue y también se puede divertir. Y las oportunidades laborales son muy amplias, me refiero a que existen muchas personas que quieran acceder a diversos tipos de trabajo dentro de lo que es gastronómica. Hay cantidad de gente que desea trabajar, por decir, una publicación que necesitaba meseros, ayudante de cocina y no me acuerdo qué más, y tuvo un montón. Tanto así que la persona encargada del restaurante me dijo que se le había llenado su bandeja. ¿Tú haces el primer contacto entre el negocio, en ese caso el restaurante, y la persona? Mi página básicamente es un conector directo entre el posible empleado con la empresa. Por el momento no estoy aplicando ningún tipo de filtro, bueno, en base a lo que yo creo. El tema de la relación del trabajador con el restaurante se ve en el mismo campo, no se ve a través de un filtro. Es más, a través de este filtro uno puede perder tal vez a su chef principal. ¿Tú consideras que es muy necesario de repente actualmente el uso de las redes sociales con respecto al ámbito laboral? Podría atrever a decirme que es tan grande como la misma televisión. El Facebook lo tienes en tu celular. A cada rato nosotros estamos viendo el celular, entonces en realidad es contra barato. A comparación a lo que es la radio, la televisión, y en Facebook uno puede hacer como material audiovisual, como material gráfico, como material lo que es audio solamente, y deberían explotar en todos los aspectos, no tan solo como un catálogo de fotos de los platos, sino también como ya ver su marca, como un personaje de Facebook tal vez, en donde las personas o los seguidores puedan interactuar y así tengan más confianza y acerques más a tu consumidor. ¿Cómo ves tú a los jóvenes Nikkei en este rubro? Tienen ese espíritu emprendedor, que siempre se ha caracterizado en los Nikkei. Somos una fusión que tiene este sentimiento de ser emprendedores, hacer cosas nuevas. Hay bastantes Nikkei que están sacando, y no solamente en tema de comida japonesa, sino sangucherías, chicharronerías, ¿no? Es increíble, en realidad es increíble. Y lo hacen bien, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, la calidad en los productos o en el servicio que puedan tener estos negocios de personas Nikkei. Cada restaurante tiene su sazón, así por decirlo, ¿no? Tiene su método y todo, pero sí, en realidad sí estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué otros proyectos se vienen? Cuéntanos. Seguir dando el tema de Chama en restaurantes, ahorita estamos trabajando con la web, de ahí estamos incubando, mejor dicho, una agencia digital con mi enamorada, que se llama Ecopixel Studio, y básicamente lo que estamos dando ahí es soluciones digitales, que cuenta desde lo que es redes sociales, páginas web, hasta soluciones audiovisuales, ¿no? Oscar, ¿con qué valor Nikkei te identificas? La perseverancia, ¿no? Y el perfeccionismo. Respeto mucho la historia y la tradición, sobre todo, del tema del respeto hacia el mayor y hacia el maestro, ¿no? Siempre me parece increíble, en realidad me siento orgulloso de tener raíces japonesas. ¿Cómo es que una persona puede hacer la publicación en tu página Facebook? Yo solamente le pido al restaurante, ¿no? Que me diga qué es lo que necesita, un mail y nada más, ¿no? Ah, bueno, y obviamente que tiene un costo. Para las personas que aún no conocen Chamba en restaurantes, ¿cómo es que te pueden ubicar? En Facebook buscan Chamba en restaurantes y le dan like. Además del Facebook, ¿dónde más podemos contactarte? Pueden mandar un correo a chamba en restaurantes, arroba gmail.com, a mi email personal que es oscaracamine, arroba gmail.com, o, bueno, llamarme al 989-526-878. ¿Y si quieren contactarte con la empresa Ecopixel? A través de Facebook, en lo que es Ecopixel Estudio, o tal vez me pueden mandar un correo a oscar, arroba Ecopixel Estudio. Te creamos tu página web más tu red social, ¿no? Y, bueno, por ahí salen otras propuestas más, dependiendo, ¿no? Del cliente en este caso. Muchas gracias, Oscar, entonces, por la entrevista. Estoy segura que muchas personas van a seguir y van a contactarte apenas lo escuchan. Hola, soy Oscar Acamine, creador de Chamba en restaurantes y mando un fuerte saludo a Huachoy TV. Esto es Huachoy TV.